Todas las marcas de diseñador tienen sus características y siempre tienen también su mercado muy claro, su nicho de mercado para una casa de diseño, particularmente de diseño de ropa, joyas y cosas de diario, siempre hay un objetivo de mercado muy bien definido. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este, su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo se adquiere con el tiempo y en el camino. Y hoy queremos hablar con ustedes acerca de la marca y de la casa Prada, que son por tradición confeccionistas de ropa y sobre todo confeccionistas de marroquinería, es decir, de piezas de cuero, zapatos, bolsos y otras piezas más que se confeccionan en piel. A ver qué les parece, porque realmente no es solamente una marca, es toda una tradición muy bien lograda a través de los años. Es de lo mejor que hay proveniente de Italia. ¿Les pareció bien lo que dijimos? ¿Les gusta la marca Prada? Si no la conocen, les sugiero que visiten alguna de las boutiques de Prada que hay aquí en la ciudad o en su ciudad. Echenle un ojito, chequenlo a ver qué les gusta. No es barata, es cara, pero lo que paguen por una cosa de Prada, los mismos zapatos que prendas, valen hasta el último centavo que paguen por ellas. Conocer el perfil de las marcas nos da la posibilidad de saber elegir aquella que se adapta a nuestras necesidades. Cada casa de moda tiene una particularidad y es importante que las conozcas si quieres saber por qué te vistes de un modo o de otro. Hoy les queremos hablar de Prada, una marca de ropa y accesorios de lujo de origen italiano. La firma de Prada fue fundada en Milán en el año de 1913 bajo las manos de Mario Prada, quien destacó por la calidad de sus acabados y el trabajo con el cuero. Fue fundada como tienda de marroquinería. En 1919, Prada es nombrada diseñadora oficial de la familia real italiana y se populariza entre la élite europea. En 1978, Prada se estabiliza como firma y hereda la dirección Miucha Prada. Su marido, Patrizio Bertelli, se vuelve CEO de la empresa. Es hasta 1982 que se introduce la línea de calzado de Prada. En 1984, aparecen las revolucionarias mochilas de nylon oscuro de Prada. Tienes que conocerlas. En 1989, se presenta por primera vez la colección femenina de Prada de Pret-Aporté en Milán. En 1993, se introduce la línea masculina de Pret-Aporté, con accesorios y calzado incluidos. La fundación Prada se crea en 1995. En 1998, abre la primera tienda de Prada en París. Se introducen en el diseño de gafas, tanto de sol como de vista en el 2000. En 2002, la actriz Natalie Portman, en plena promoción de la nueva saga de Star Wars, aparece en la portada de mayo de Vogue USA, vistiendo un look de Prada. La marca se introduce en el mundo de la perfumería con su primer perfume Prada en 2004. En 2006, se estrena El Diablo Viste de Prada, una película protagonizada por Meryl Streep. La marca presenta un teléfono móvil con la colaboración de LG en el año 2007. Prada sale en la bolsa de valores en 2011. La actriz revelación del 2014, Lupita Nyong'o, recoge su Oscar a la mejor actriz secundaria por la película 12 años de esclavitud, con un vestido de Prada en color azul bebé. Prada ha destacado en la excelente calidad de sus diseños, producción y fabricación del cuero, así como los finos detalles de sus acabadas piezas de la moda. Además, con su nueva CEO, doctorada en ciencias políticas, Prada se dio cuenta de la importancia política que tiene el vestirse bien día a día y de cómo la ropa puede utilizarse como un instrumento poderoso. Si les gustó lo que dijimos, háganos el favor de compartirlo en sus redes y con sus amistades. Les agradezco mucho su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.